Hola mientes, espero que estén bien y en este video vamos a aprender lo que necesitas hacer para la semana número 6 de mi método. Antes yo empiezo, por favor suscríbete, es una manera de mostrar que te gustan mis videos y quieres más. Y si eres nuevo, básicamente soy Serena y tengo una serie en mi canal donde les enseño inglés desde cero. Voy a enseñarles todo lo que necesitas aprender para tener fluidez más o menos. Y sí, espero que te ayude y si necesitas, si eres nuevo voy a poner el enlace para ver la introducción. Pero voy a empezar con la semana número 6. Alright, so vamos a empezar. So, para la semana número 6 tienes que hacer algunas cosas. Para el día número 1 tienes que aprender vocabulario. Aquí dice, mira el enlace y aquí está el enlace para ver el vocabulario que necesitas aprender. También necesitas, ok, so then para el día número 2 necesitas ver mi video. ¿Qué hacer si no puedes hablar con un hablante nativo? También necesitas aprender vocabulario. Ok, día número 3 tienes que ver mi video, tratamos de pensar, video número 1. Y también necesitas aprender verbos regulares o irregulares. At this point in time, a estas alturas tienes que aprender verbos irregulares y verbos regulares cuando quieras. Ok, pero es importante que aprendas más, aprendas más verbos para mejorar tu nivel de inglés. Ok, para el día número 4 tienes que ver mi video, construimos oraciones usando diferentes tiempos. Es un video sobre los diary entries y es mi segundo video y vamos a crear historias y esas cosas. Ok, so, necesitas mirar mi video. También necesitas aprender verbos regulares o irregulares. Ok, es muy importante saber muchos verbos para mejorar tu habilidad de hablar. Para el día número 5 tienes que, oops, sorry. Tienes que hacer un diary entry. Usando el video que has visto durante el día número 4, quizás quieres escribir en tu diario. Puedes escribir sobre tu día, tus metas. Puedes escribir oraciones usando el vocabulario que has aprendido. Necesito cambiar la semana, pero sí. Día número 6, necesitas tener una conversación conmigo. No, este, ok. Básicamente voy a tener un video se llama conversación conmigo y vamos a discutir diferentes temas. Vamos a aprender cómo tener una conversación. Va a ser muy útil, ok. También necesitas aprender vocabulario, ok. Necesitas aprender vocabulario. Para el día número 7 tienes que hacer un repaso de todo lo que has hecho y aprendido. También necesitas ver mi video se llama Inglés y el Mundo y vamos a escribir, o tú tienes que escribir un comentario o dar tu opinión o pensamientos sobre los temas. Y puedo corregirte también si quieres puedes responder a otra persona en los comentarios, ok. Ok, enlaces, oh, también durante todos los días necesitas escuchar la música. Escuchar la música no es opcional. La razón que tengo del nivel español que tengo, pues, es debido a la música, ok. A través de la música puedes aprender mucho sobre, pues, aprender mucho sobre los cognados, nuevas estructuras gramatical, nuevas palabras, nuevo vocabulario, no sé, modismos. También puedes aprender mucho, ok. También si no has visto mi video se llama Mejorar tu pronunciación, comprensión y habilidad de hablar, explico la importancia de la música. Y también si no sabes cómo usar la música para aprender inglés, tengo muchos videos sobre la música. Y no sé si ustedes saben, pero tengo un sitio web y tengo enlaces muy útiles y puedes hacer clic en el tab, se llama Diferentes Métodos y puedes encontrar mis videos sobre la música en este tab, ok. So, vocabulario para semana número 6, ok. Oh, sorry, sorry. Videos importantes. Necesitas, necesitas ver mi video sobre vocabulario, ok. Después de este video puedes empezar con escuchar el vocabulario, ok. También necesitas ver mi video, qué hacer si no puedes hablar con un hablante nativo. También necesitas ver mi video, si tratamos de pensar video número 1, ok. A estas alturas tenemos que empezar a pensar en un idioma, ok. Es semana número 6, así que we're halfway there. Construimos oraciones usando los diferentes tiempos en un diario. Video número 2. La razón que es video número 2 es porque durante la semana número 5, teníamos que ver mi primer video donde tenía que escribir en un diario diferentes historias en diferentes tiempos, ok. También necesitas ver mi video conversación conmigo y mirar mis otros videos. Voy a tener más videos, así que voy a ponerlos en el playlist y puedes verlos. Mis otros videos, sí, como les dije, voy a tener otros videos. Inglés y el mundo, ok. Aquí está la tarea para inglés y el mundo. No sé el tema, pero voy a grabar un video sobre un tema importante, un tema que tiene mucha importancia o algo así. Ok, eso es todo para hoy. Si tienes una pregunta, dime en los comentarios. Sí, espero que te ayude y buena suerte y adiós.